La Sala Beethoven de Bellas Artes se llenará de música. Con el fin de brindar a los amantes de la música clásica las más hermosas melodías, la Orquesta Joven Sinfónica de Colombia ofrece su primer concierto de temporada. Vamos a tocar tres obras, la Obertura Prometeo, el concierto 24 de Mozart para piano, con José Luis Correa como solista y la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert. La cita es hoy sábado a partir de las 6 de la tarde con Entrada Libre.